El clickbait está destruyendo YouTube y nadie sabe cómo detenerlo. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Siempre que alguien entra en YouTube se encontrará con múltiples videos con miniaturas y títulos exagerados que mienten sobre su contenido con tal de obtener visitas. Muchos han quejado de las cantidades absurdas de clickbait que hay hoy en día y es considerado uno de los mayores problemas de la página. ¿Se puede arreglar de alguna manera o acaso existe un buen uso para el clickbait? Me gustaría hacer una reflexión sobre esto y responder a una pregunta que me han estado haciendo mucho últimamente. ¿Pipe Pino, tu canal abusa del clickbait? Pues no sé, veamos el video a ver qué digo. Estoy seguro que alguna vez YouTube les recomendó un video que les parecía interesante y decidieron echarle un vistazo. Pero al terminarlo no les gustó para nada y no se les ocurrió otra crítica más que llamarlo tremendo clickbait de mierda. Y es que es así. Hoy en día existe muchísimo contenido que podría catalogarse de esa manera. Prácticamente puedes encontrar videos clickbait en todas partes. Cada vez que entres a la página principal de YouTube notarás que como mínimo la mitad de ellos lo son, sin ningún tipo de exageración. El clickbait se ha convertido en uno de los mayores problemas del sitio, aunque las cosas no siempre fueron así. Es algo que fue evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en el pan de cada día. Para entenderlo correctamente, primero hay que saber bien qué es y cómo fue creciendo en el sitio. En pocas palabras, el clickbait es una forma de hacer que tu contenido sea lo más llamativo posible con el fin de atraer visitas. Si es que su propio nombre lo indica, clickbait en español significa algo como carnada para clicks. No necesariamente debe ser engañoso, lo único que necesita un video para ser considerado clickbait es llamar la atención del usuario y ya. Desde mi punto de vista, el clickbait puede ser algo bueno siempre y cuando no se le mienta al espectador en la cara. Esto último es la razón principal de por qué tantas personas lo odian, y es que sí. Cientos de canales utilizan títulos o miniaturas engañosas, sin mencionar que en algunos casos llega a ser muy molesto. Pero, ¿cómo se volvió tan común en YouTube? Como muchos sabrán, en sus inicios en 2005, esta página era muy humilde, habían pocos usuarios y no se podían monetizar los videos, algo que cambiaría con el paso de los años. Cada vez se volvería más y más fácil no solo ganar un poco de dinero creando contenido, sino incluso trabajar como YouTuber. Y cuando estos usuarios vieron que sus ingresos y estilo de vida dependían por completo de cuántas visitas generaban, empezaron a desarrollar estrategias que los ayudaban a vender mejor su contenido, y así fue que el clickbait infectó a YouTube. La gente empezó a usar títulos y miniaturas exageradas con tal de llamar lo máximo posible la atención del espectador. Que yo recuerde, este problema no se volvió tan molesto hasta el 2016, cuando se inventó una moda bastante curiosa, la de cortar cosas con cuchillos de mil grados. De la nada aparecieron miles y miles de videos que en la miniatura tenían el mismo png exacto de un cuchillo pintado de rojo, y que como su nombre lo indica, consistía en calentar dicho cuchillo con fuego y luego cortar objetos random con él. Sí, esa fue toda la moda, verdaderamente el 2016 fue un año oscuro para internet, pero bueno. Como iba diciendo, este reto entre comillas fue iniciado por un sujeto llamado Mr. Gear, que se dedicaba a hacer experimentos y obtenía millones de visitas, cosa que llamó la atención de otros creadores de contenido, los cuales decidieron copiarle la idea y hacer sus propios videos de esta temática. Como dato curioso, mientras estaba investigando, descubrí que hasta la naranja molesta lo hizo, y es que se ve demasiado cursel. A la gente le pareció muy molesto ver la misma mierda en todas partes, pero había un pequeño problema, la misma gente que se quejaba de estos videos los miraba todos los días, provocando que los youtubers lo siguieran haciendo. Hasta donde yo sé, esa fue la primera gran ola de clickbait en el sitio, y luego fue reemplazada por otras, como usar flechas y círculos rojos, sexualizar mujeres, miniaturas exageradas con personajes irreales al punto en que dan cringe, y ya por último otro tipo de clickbait muy común es que un youtuber pusiera su cara en la miniatura, poniendo una expresión súper exagerada de sorprendido o asustado. Este tipo de emociones también llamaban la atención, pues generaban curiosidad en el espectador de saber por qué tenía esa cara tan cursel. Y la verdad que no es tan molesto como las anteriores, aunque sí resulta un poco raro que reutilicen la misma imagen una y otra vez. Por poner un ejemplo, MrBeast en su canal de gaming, literalmente usa la misma foto idéntica en sus últimos 10 videos, y se ve un tanto extraño. Como pueden ver, el clickbait fue evolucionado de a poco, hasta que de la nada se esparció por todo YouTube, pasando de ser una estrategia honesta para conseguir visitas, a ser explotada a más no poder por miles de youtubers, a quienes no les molesta mentirle a su propia audiencia con tal de ganar dinero. Y por más que la mayoría de la gente lo vea como algo molesto, pues sigue funcionando y por eso no dejará de utilizarse. Incluso yo hago algo de clickbait con mis miniaturas, pero por más llamativas que sean, me esfuerzo para que mi contenido no sea engañoso. Y la verdad que tenía ganas de hablar de esto último, pues he llegado a ver varios comentarios de haters acusándome de abusar del clickbait, y siento que estas personas no se informan bien antes de hablar. Así que a continuación les mostraré cómo me atacaron solo por poner una miniatura llamativa. Pero antes, YouTube eliminó todos mis suscriptores, así que minimiza el video y revisa si estás suscripto. Si no lo estás, suscríbete que me ayudaría muchísimo. Se vienen cositas muy pronto, pero debes estar suscripto. Y ahora sí, sigamos con el video. Hace unos días subí un video titulado El peor error de Sprim, en donde hablo de su baneo de Twitch, explico las razones tan extrañas de por qué le sucedió esto, y desmiento la información que se esparció en las redes en torno al tema. Un post que desde mi punto de vista no tiene nada de malo, pero parece que a muchas personas no les gustó la miniatura que hice al punto en que se pusieron a insultarme por redes sociales. Como pueden ver, esta tiene una foto de Sprim editada para que parezca un viejo decrépito, cosa que tiene dos funciones. Primero, llamar la atención. Y segundo, es un simple chiste, si hasta el propio Sprim me dijo que no tiene nada de malo. Sin embargo, muchos creyeron que en serio le estaba tirando hate por la miniatura y el título. Y es que, a ver, entiendo que si le muestro con una cara muy turbi y digo que cometió el peor error de su carrera, pueden pensar que estoy echándole mierda. Pero lo cierto es que en el video en sí no sucede esto, solo hablo del tema sin tomar bandos y ya. Hay que saber diferenciar entre el clickbait y el clickbait engañoso. ¿Es mi video un clickbait engañoso? Pues considero que no, ya que aporta información objetiva por más que la mini sea bastante exagerada. ¿Es clickbait? Sí, llama la atención. Por eso todo el mundo lo vio, pero no es un clickbait engañoso. Podemos poner ejemplos de estos youtubers como esta miniatura de MrBeast, donde lo vemos demacrado y con ropa rota, está en un círculo súper pequeño y se puede ver un texto que dice día 97, haciendo alusión a que pasó 97 días en ese pequeño círculo. Y cuando entras al video, verás que él no es el que pasa 97 días ahí, es un suscriptor. Es más, ni siquiera se lo ve cansado, ya que él se va a su casa de lo más tranquilo mientras el suscriptor cumple los retos. ¿Se considera clickbait entonces? Pues sí, pero tampoco es engañoso. Volviendo a mi miniatura, lo importante y de lo que quería hablar es que Sprint hizo un meme con esta imagen en Twitter y los comentarios se llenaron de gente insultándome por cualquier razón, y la verdad que es bastante gracioso. Leamos un par de ejemplos. Amigo, cállate un mes por favor. Borra tu cuenta de Mierza, Pipepino, tu contenido es Mierza. Y el mejor de todos, Mogólico. Sí, solo esa palabra. No le dieron ganas de escribir más. Por suerte, la mayoría de la gente pensó que la miniatura era graciosa y cursa de a la vez, lo cual era mi objetivo con esa imagen. Seguro que todos los que piensan que lo ataqué, entre muchas comillas, ni se molestaron en ver mi video, pues se darían cuenta de que lo estoy defendiendo y digo que el motivo de su baneo es una tremenda estupidez. A pesar de los insultos que recibí, considero que es un ejemplo de clickbait bueno, ya que crees imagen llamativa y divertida, traigo personas que quieren saber sobre el baneo de Sprint, y doy toda la información necesaria sin relleno ni mintiendo. Y ya sé que a muchos les resulta molesto este estilo de miniaturas, pero lo cierto es que si un youtuber no lo hace, no consigue visitas, ni ustedes verán el video, todo el mundo pierde. Decir yo vería tus videos si no tuvieran estas miniaturas es mentira, porque ni siquiera te estarían apareciendo recomendados por la poca tasa de clics que tendrían. Al final es un pequeño sacrificio para no cagarme muriendo de hambre, y la verdad que me parece justo, y en cuanto al título, puede que llamarlo el peor error de Sprint sea algo exagerado, pero a fin de cuentas es verdad. Por más que lo hayan baneado por una razón estúpida, y la verdad siento que los moderadores de la plataforma tienen la mayor parte de la culpa por no comunicarse bien, lo cierto es que ese pequeño descuido le costó un baneo, así que tampoco es mentira. Si yo utilizara clickbait engañoso, el título debería ser algo como Sprint ataca a Twitch y es baneado por agresión, por poner un ejemplo, pues la presentación del video no tendría nada que ver con el contenido, es que esa es la diferencia. Al final considero que como cualquier herramienta, el clickbait por sí solo no es algo malo, y la gente que se queja de él es hipócrita, ya que si este video se hubiera titulado Pipe Pino habla del clickbait y los youtubers que lo utilizan, absolutamente nadie de ustedes me estaría escuchando en este momento. Ya sé que muchos lo usan de forma engañosa, pero no por culpa de esos idiotas, significa que los demás no puedan usarlo para bien. Espero que este video les haya sido de utilidad para saber un poco más sobre el tema y que no haya tanta desinformación alrededor del clickbait. En esta ocasión se agradecería muchísimo que den su opinión detallada en los comentarios, me gustaría saber qué piensa tanto mi comunidad como la gente que le caigo mal. Muchas gracias a todo lo que llegan hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.